Y por aquí Luis Homo y Barbosa de Tazón.coffee y Espresso PR y hoy te vengo a presentar de la EZM la sincrónica, una máquina dual boiler de una construcción espectacular y espectacular porque es por dentro y por fuera. Así que esta máquina tiene un excelente feature, fácil manejo y un par de chulerías adicionales que te voy a mostrar. Así que vamos a verlo. Ok, lo primero que te quiero mostrar es las partes de afuera y los features que tiene a nivel físico. Es una máquina bastante grande, está pesando más o menos lo mismo 58 a 60 libras. Esta máquina es de tanque y también de línea. En el tanque son 3 litros y exactamente igual como la de My EZM, como la electrónica. Lo puedes trabajar aquí mismo, no tienes que estar sacando el tanque porque el acceso está bien cómodo. Ella tiene la misma medida 13 pulgadas en ancho, un poquito más de un pie, 19 pulgadas de alto y profundidad 16 pulgadas en una construcción extremadamente estable. Como te puedes dar cuenta, la forma que tiene también ergonómica, los bordes bien detallados, hace que se vea bien bonita. Viene solamente en este modelo cromiado hasta el momento. De frente, si te das cuenta, algún detalle bien importante, por lo menos yo como barista me gusta, tengo los relojes bien accesibles arriba, bien claro. El reloj de la caldera de vapor y el agua caliente y el reloj de la presión del grupo. Recuerda que esta máquina más importante que es dual boiler, tiene dos calderas. Otros detalles interesantes que tiene es el famoso riser. Esto es excelente para que la tasa esté mucho más cerca de la caída del grupo, evitar el splash, mucho más cómodo. Ella tiene también el acceso a través de la bandeja. Aquí mismo para apagar la caldera de vapor y encenderla. Ahora mismo está encendida y también tenemos para hacer el switch de tanque a línea de agua, que también está por debajo y trae su manga, como todos sus accesorios, dos puertas filtres, la tapa ciega, el cepillo y también tiene una canasta para conectarlo debajo de esta bandeja para que puedas entonces desaguar a cualquier balde fuera y todo lo mismo. Tienes que hacerlo en la bandeja. Es excelente. En la parte de encendido, simplemente es un switch bastante simple con una luz verde de encendido, una anaranjada que te muestra que está activa la caldera y está haciendo calentamiento y los sensores están funcionando. Y el reloj, que ya mismo te voy a mostrar cómo se configura, que es también maneja lo que es la temperatura, pero a la misma vez también es un cronómetro cuando ejecutas el grupo. Eso hace doble funcionalidad. Es excelente. Así que prácticamente esa es la sincrónica a nivel estético. También tiene los puertas filtres ergonómicos, que es un feature muy bonito y bien cómodo para manejar. Así que vamos a ver ahora las configuraciones de lo que le decimos el PID. Ok, vamos a ver las configuraciones. Esta máquina es importante, ¿verdad? Cuando la compras por primera vez, ella viene con sus calderas vacías y vas a ver que si todavía no ha llenado o está llenando las calderas por primera vez cuando la enciende, te va a decir FIL y eso te está dejando saber de que está cargando las calderas aún. Pero si aún ya terminó la bomba de cargar y todavía te dice FIL, lo que te está diciendo es que tienes que ejecutar el grupo por al menos 30 a 35 segundos para forzar de que, ¿verdad? Se llene de agua, entonces comience el sensor a calentar. Ese detalle es bien importante la primera vez que lo prendes. Ok, a nivel de reloj, ¿verdad? Lo que te va a estar mostrando, recuerda que esto es una máquina dual boiler, tienes una caldera dedicada al vapor y al agua caliente y una para el grupo. Ok, originalmente cuando tú la compras viene más o menos configurada a 200 grados el grupo y a 260 la caldera de vapor y agua caliente. Ok, eso lo vas a ver aquí, que siempre va a estar cambiando. Ahí el primero que te está dando es 195 grados en el grupo y está diciendo que está a 261 grados la segunda caldera. Eso lo puedes modificar y eso es lo que te quiero mostrar cómo hacerlo. Simplemente el menor y el mayor lo aprietas y vas a ver que va a entrar en configuración. Ahí dice T1. Ok, vamos a darle otra vez. Si le das a menor, estás trabajando con la segunda caldera. Ok, seguimos en el menú. Eso es clean, te explico ahora. Y también tenemos el Ecomon. Eso casi todas las máquinas lo tienen ahora, que apagan automática. Así es que tú trabajas la entrada a la configuración. Ahora, ¿cómo alterar la temperatura? Vamos a verlo. Ok, digamos que queremos cambiarle la temperatura al grupo, pues le damos dos veces. Le damos al 2, menor y mayor. Le damos el signo de más y aquí podemos entonces subir y bajar la temperatura de la caldera del grupo. En este caso lo voy a dejar el 198, lo dejas así y eso te deja saber que ya cogió la configuración. Si queremos cambiar la temperatura de la segunda caldera, de la que le llamamos la de servicio, le damos, escogemos los dos, le damos menor, dice T2 y aquí estamos. Aquí entonces puedes subir y bajar la temperatura de la segunda caldera a tu gusto. Ya como te dije, por default vienes a ti a 260. Ok, y esos 260 provocan que este reloj esté a 1.5 bar de presión. Así que está en su máxima capacidad de presión y ella genera 1.5 bar en la caldera de servicio. Así que eso es bastante presión, como puedes ver, tiene un montón de presión y mucha fuerza. Vamos a ver ahora las otras configuraciones. La próxima configuración, luego de las calderas, la temperatura es Clean. Esto tú entras también de misma manera, está en cero. Eso significa que no tiene tiempo activado. ¿Qué es el Clean? Lo que significa es que luego de, digamos, 10 extracciones, te va a empezar a dejar saber de que tienes que hacer limpieza. Así mismo, hay que estar bien pendiente porque se baja rapidito del menú. Así mismo puedes aumentar 20, 20 extracciones. Otra vez. 30 extracciones, 40 extracciones, 50, 60, 70, 80, 90. Así sucesivamente. Y tú defines si quiere que te alerte cuando debe de limpiar. Esto es algo que puedes dejarlo en cero. Por default viene en cero y nunca te va a avisar. Ok, próxima configuración. Luego del Clean, tenemos lo que es el Eco Mode. Después está apagado o prendido. Si te das cuenta, o lo puedes poner por tiempo y eso es la cantidad de minutos que se toma si tú no estás utilizándola en irse en Eco Mode para que se apague las calderas y solamente se quede la parte electrónica. Eso es para cuestión de ahorro de corriente. Y el último menú que tiene viene siendo cambio de grado. Ok. Aquí estamos. Para que esté haciendo el display en Fahrenheit o en Celsius. Ahora mismo está en Fahrenheit. Y prácticamente ahí estamos. Esas son las sencillas configuraciones que tienen las sincrónicas a nivel de equipar. Pero si te das cuenta, el menú es ligero. Así que cuando vayas a entrar, te das cuenta. Rápido tiene que haber el signo de más donde quieras trabajar. Ok. Rapidito, porque si no se va y lo que estás más o menos como unos cuatro segundos y se va. Listo. Ok. Y antes que hagamos la prueba de extracción y de texturización, como mencioné, este gauge muestra 1.5. Esta máquina genera bastante presión. Pero entonces esta siempre está en cero hasta que ejecutes el grupo. Entonces te muestra la presión. Más o menos está dando un 9.6, 9.5. Eso está bien, porque entonces el agua baja aquí a 9 bars. Está excelente. Eso es bien importante. Y no mencioné, pero más o menos luego desde la primera, ¿verdad? Cuando lo sacas de caja, que deja que haga todo el fill. Ya después usualmente cuando lo enciende, va a tomar más o menos de 12 a 14 minutos en lo que alcanza sus temperaturas, que eso es sumamente ligero. Pero siempre se aconseja que le des un par de minutos más, más o menos acercándose a los 20 para que caliente todo, especialmente el grupo que está saturado ahora mismo, bien calientito, para que esa agua salga al estándar del SK. Ok, así que vamos a hacer ahora la texturización. Ok, vamos a poner la prueba. Ok, bello. Vamos a utilizar el Riser. Ahí, aquí está el cronómetro corriendo. Bello. Estas son excelentes. Vamos a hacer la texturización. Muy buena presión. Excelente presión. Gr impressionante. . . . . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Riquísimo. Esa es la ventaja cuando trabajamos con máquinas como la ECM sincrónica, doble caldera, que te da mucha estabilidad de temperatura y presión en la caldera independiente. Y si te fijaste en el video, ya estábamos terminando el texturizar y todavía la presión estaba en uno. ¿Qué significa eso? Aguanta un montón de presión y eso es excelente para altos flujos, ¿verdad? Y para hacer múltiples cafés, ya sea en Roche que tenga o en la casa que tenga un montón de familiares. Así que esa es la ECM sincrónica, una de varias que tenemos de la ECM y también las Roche que la tenemos disponible. Así que siempre te invito, date un brinquito para acá, para el coffee shop. Aquí está la información, ¿verdad? Para que nos puedas llamar y te orientas sin compromiso y tenemos la página online también. Así que nuevamente, te esperamos por acá. Salud.